Bienvenidos amigos y amigas a Vendoganga.com, el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado automotriz de Costa Rica. Hoy estamos en Bellinza Seminuevos, Lomas de Allarco, con grandes ofertas para ustedes y todas las marcas en las cuales usted confía. Recuerde que estamos todos los lunes a las 7 de la noche y los martes a las 11 de la mañana por la señal de Expertivi Canal 33. A continuación, las mejores ofertas de Vendoganga. Buenas amigos, bienvenidos a Insta Usados. Mi nombre es Jorge Vargas. Es un placer atenderlos en este momento. En este caso voy a presentarles dos camiones. Un Canter, que es motor 3800, que está en muy buen estado, es ideal para las condiciones que usted va a ocupar, con aire acondicionado, dirección hidráulica, cabina de volteo para un mejor manejo de su mecánico y con una carrocería ganadera. Buenas amigos, bienvenidos a Bellinza Seminuevos. Les ofrecemos este Hyundai Tucson 2012 turbodiesel 4x4. Excelente precio. Venga y compruébelo. Les recuerdo también que este vehículo se puede financiar. También tenemos cómodas primas. Llámenos 2272-1500. Adriana González, con mucho gusto la atenderé. Si usted lo que necesita es un camión para su empresa, si su empresa está creciendo y usted necesita trabajar más, darle más productividad, acá en Bellinza le ofrecemos un camión. En este caso le ofrezco un JMC, motor 2800, con cabina de volteo, aire acondicionado, con un chasis de 4,30 metros aprovechable y lo que es una capacidad de carga de 3 toneladas y media. En este caso este camión cuenta con una carrocería arenera que le puede servir muy bien para las necesidades que usted va a ocupar en su labor. Le invitamos a Bellinza, que le ofrecemos esta gran variedad de camiones. Les recuerdo la dirección de la Bomba La Galera, 800 metros norte, a Buscando a Cartago. Mi nombre es Jorge Vargas Zamora, para servirle. Número de teléfono 6057-0709. Mitsubishi L200 2012, 4x4, para su trabajo, para la finca. Venga, aproveche nuestros precios especiales. El L200 a partir del 2009 en adelante. Venga, búsquenos. Le ofrecemos grandes gamas de vehículos a excelentes precios. Llámeme, Adriana González, 8845-1253. En Bellinza usados le ofrecemos también lo que son vehículos de trabajo o línea comercial. Hoy les ofrecemos este JMC. Este es motor 2.8 turbodiesel. Cabina de volteo, aire acondicionado, volante ajustable, tapicería en tela. Está en excelentes condiciones. Es chasis de 4 metros de largo. En esta ocasión les vengo a presentar el Citroën C4. Un excelente vehículo para usted y su familia. Este vehículo cuenta con lo que sería un techo parorámico. Viene con aros de lujo. Tiene un motor 2000. Es automático. Es caja dual. Es por mode. Ya sea que usted puede manejarlo de forma automática solamente o lo puede usar también manual. ¿Y sabe qué es lo que más le va a gustar? Que precio. Ya que este carro está en 7 millones de colones. Y ahora, durante esta semana, solamente lo vamos a tener en 3 millones 900. Este carro tiene que ser suyo. No deje que otro se lo lleve. Te ofrecemos también este Mitsubishi Canter modelo 2008. Diesel, cabina de volteo, volante ajustable, tapicería en tela. Un chasis de 5 metros y medio. En tan solo 20 mil dólares. Tenemos ofertas de financiamiento para lo que es línea comercial. Llámenos. Estamos sobre la carretera Cartago en Lomas de Allarco. Mi nombre es Alexander Moya. 8842-4777. Buenas amigos. Un excelente vehículo para ustedes. Es un Jimny. Motor 1300. En excelente estado. Tapicería intacta. De marchas. Este carro puede ser suyo. Ahorita lo tenemos en una módica suma de 12 mil dólares. Aprovechelo. Un excelente vehículo para usted y su familia. Si busca su Suzuki Jimny, recuerde, ve Insa. Acá le tengo varios colores a disposición y para que se lo lleve inmediatamente. Recuerde, Jorge Vargas Zamora. Número de teléfono 6057-0709. Le invitamos a Ve Insa Seminuevos aquí en Lomas de Allarco, carretera hacia Cartago. Le ofrecemos este Mazda 3 2009. Excelente precio. Vidrios eléctricos, aire acondicionado, dirección hidráulica, aros de lujo, full extras. Para usted que anda buscando su sedán. Venga, búsquelo aquí en Ve Insa. Les vengo a presentar la oferta de esta semana. Les presento la Montero Sport 2008. Es un motor 2.8 turbodiesel. Excelente para lo que es el uso personal y para el trabajo. Uno de los carros más vendidos por la agencia. Ese más buscado por su chasis, por su fortaleza. Lléveselo usted. Durante esta semana va a estar un precio de 10 millones de colones. Con solo ese precio se está ahorrando 3 millones de lo que andan en el mercado. Lléveselo ya. Jorge Vargas Zamora para servirle. Mi número de teléfono es 6057-0709. Hola amigos, bienvenidos a Corea Autos. Nos encontramos en San Sebastián 400 metros este de la Iglesia Católica. En esta semana le estamos ofreciendo AdSense del 97 en adelante. Le ofrecemos vehículos full extras. Dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, gran variedad de colores. Si no tiene todo el valor del vehículo, no se preocupe. En Corea Autos le ofrecemos diferentes opciones de financiamiento. Venga y visítenos. Lo estamos esperando. Si desea más información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Somos Corea Autos de Costa Rica. También te ofrecemos tu vehículo sedán tipo americano, Toyota Yaris y Yaris Echo, del año 2000 hasta el 2007. Estos vehículos cuentan con dirección hidráulica, cuatro puertas, manuales y automáticos. Le ofrecemos esta gama de vehículos con motor 1500 BBTI, un sistema de inyección de válvulas para economía de su vehículo. Al adquirir cualquiera de nuestros vehículos acá en Corea Autos de Costa Rica, te lo ofrecemos con el Riteve, Marchamo y Traspaso. Aparte de revisión mecánica, revisión eléctrica, revisión general en todo vehículo y un mes de garantía en motor y caja. Amigos, tenemos gran variedad de vehículos para pasajeros, en Grey de 15 pasajeros o en Starek de 12. Si es transportista, ocupa vehículo para trabajo, véngase con Corea Autos que tenemos la solución para usted. ¿Quiere iniciar su propio negocio como transportista y no tiene todo el dinero? Visítenos, con mucho gusto le vamos a asesorar sobre créditos, sobre tasas de interés, sobre plazos. Buscaremos la mejor opción para que usted pueda iniciar su transporte, sus primeras micro buses de trabajo, con todo el respaldo a la garantía de una empresa muy seria que se dedica solo a la importación y venta de vehículos. Estamos para servirle de la Iglesia Católica San Sebastián, 400 metros al este, a mano izquierda. Nuestro número de teléfono es el 2227 0568. Estamos a sus órdenes, no duden contactarnos para cualquier sugerencia, pregunta o para cualquier negocio. En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos más de 300 vehículos en exhibición. Venga y disfrute de nuestro respaldo, nuestras promociones, nuestros precios y nuestra facilidad de financiamiento. En Corea Autos de Costa Rica será usted parte de nuestra familia. Suzuki Gran Vitara XL7 2002 con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, manual 4x4 y turbo diesel. Save, 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 I can save you money. En Instacredit siempre hay un gran inventario de vehículos, ahí encontrarás el tuyo. Quizás este Hyundai Accent 2000, Euro Accent con aire acondicionado, dirección hidráulica, retail y marchamos al día. Es el que te espera. Quiere andar como los grandes, ande una Jeep Grand Cherokee. 99, aero acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, vidrios eléctricos y bolsas de aire. Estás viendo venoganga.com En el patio de Instacredit siempre hay un mundo de oportunidades. Esta semana Hyundai Santa Fe 2003, aero acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central 4x4 y automática. El SUV económico de Costa Rica. Hyundai, aero acent 99, con aire acondicionado, dirección hidráulica, retail y marchamos al día. ¿Qué esperas? ¿Qué más quieres? ¡Llame ya! Hola amigos, recuerden que aquí en Autos Olas les estamos esperando con los mejores vehículos, con las mejores gangas, Autos Olas, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Estas son las ofertas que les tenemos para esta semana. Toyota Corolla 2003, manual, aire acondicionado, dirección hidráulica, para inscribir, versión americana. You're watching venoganga.com, Autos Olas. Económico Chevrolet Aveo 2004, automática, versión americana, para inscribir, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor 1600. ¿Qué esperas? Venoganga.com. Toyota RAV4 97, aero acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos, automático, 4x4 para inscribir. Estás viendo el inventario de Autos Olas por venoganga.com. Económico Chevrolet Sport 2007, automático, aero acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctrico, cierre central para inscribir. Motor 800, full, full economía. Save, save, save. I can save money. Hay gran variedad de Toyota Eco. Este es un 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor 1500, tecnología VVTI. Con el olor de la gasolina se mueve este vehículo. ¿Qué esperas? Le ganga la semana, le ganga la semana. ¿Cuál es? Este Suzuki Saiki Sport 98, manual, 4x4, aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, virus eléctricos. Un vehículo que sirve para el trabajo, para el paseo. Todo a propósito. ¿Qué esperas? Siguen lloviendo las ofertas acá en Autosolas. Este Hyundai Accent 2003, manual, motor 1500. Tiene aire acondicionado, dirección eléctrico, dirección hidráulica, cierre central y está para inscribir. ¡Llame ya! Además de los vehículos que usted acaba de ver, les ofrecemos muchos más. 4x4, automóviles, tenemos bucetas también. Llámenos a los teléfonos que aparecen acá en pantalla. San Pablo de Heredia, Autosolas. Estamos 100 metros al sur del más por menos. Yo soy Olman Agüero, les estaré esperando para atenderles personalmente. Llegamos a Autos Junior, Montero Sport, diesel 2006, 4x4, aire acondicionado, dirección hidráulica y con una prima de 5500 dólares. Queda pagando 350 dólares por mes. ¿Dónde? Autos Junior. La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es? La ganga de la semana, este Toyota 4Runner 2004x4, edición limitada. ¿Qué esperas? Agarre ese teléfono, llame a Autos Junior, no pierda su oportunidad. Vámonos con esta joya, Star X 2004, turbodiesel, intercooler, aire acondicionado, dirección hidráulica, 12 pasajeros para inscribir. En Autos Junior, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Y su su trooper, 99, 4x4, 7 pasajeros, full, full extras, todos los gastos incluidos. En Autos Junior, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Save, 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 I can save you money. Y Hyundai Alantra, 2003, full extras, aros de lujo, alarma, radio CD y con 750 mil de prima, se lo lleva. ¿Dónde? En Autos Junior. Precioso Spark, 2,625 mil de prima y queda pagando 80 mil por mes, que son 80 mil colones. ¡Yammy ya! ¡Vámonos de paseo en este Hyundai Caliper 9.7 turbodiesel con 2,500 centímetros cúbicos, 3 puertas, dirección hidráulica, 4x4, aire acondicionado, quema coco y todo al día. Y de colmo, se recibe automóvil. Llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad. Linda, Dodge Ram, modelo 2003, turbodiesel, 4x4, automático, vale 11 millones y medio negociables. Llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. Desde aquí, desde Autosobando, en San Joaquín de Flores de Heredia, 50 metros oeste de Megasúper, a todos los amigos que nos han visitado desde Cartago, San José, Guanacaste, de todo Costa Rica. A continuación, las ofertas de esta semana. Llegaron las mejores ofertas de Autosobando. Este Chevrolet Sport 2008 automático, calidad número 1. Para inscribir, tiene financiamiento el 2% mensual. Solo queda pagando 98 mil al mes. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Sigue la ganga sin las ofertas sacadas de Autosobando. Estoy viendo con este SX4 2010 Full Full Extras. Caja TicTronic para inscribir. Lléveselo financiado con seguro incluido. You're watching Vendoganga.com Toyota 4Runner 9-7 manual. Turbo Diesel, Turbo Diesel. Full Full Extras, 7 pasajeros. Lléveselo con un 2% mensual. El mejor financiamiento del mercado. Save, save, save. I can save you money. Hermoso. Toyota Corolla 2009 automático Full Full Extras. Recuerden que hay un financiamiento del 2% sobre saldos. Este se lo lleva con una prima de 2 millones 900. 2 millones 900 de prima. You're watching Vendoganga.com Hyundai Porter del 2000 al 2003. Manuales, diésel, furgón refrigerado en perfecto estado. Precio de oferta, 4 millones 900. Precio de oferta, 4 millones 900. Y a mi ya. Amigo de Autos o Bando, es un placer para mí presentarles a Partes Mundiales, división de repuestos especializados en motores coreanos, turbodiesel y turbodiesel intercooler. Visítenos en Heredia, San Joaquín de Flores, 50 metros oeste del Megasúper. Véngase ya para Partes Mundiales, donde le ofrecemos las mejores ofertas. Visite también nuestra página web, www.partesmundiales.com Amigo, es usted dueño de un Kia Sportage, un Kia Grand Sportage. Tiene un vehículo Mazda Pickup. Está teniendo problemas del motor, no se preocupe, Partes Mundiales le tiene la solución. En este mes, en este mes, escuche bien amigo, tenemos ofertas de motores turbodiesel intercooler. Le recibo su motor malo, le financio el 100% de su motor. Véngase ya para Partes Mundiales, una tasa de interés de un solo 2%. ¿Dónde más va a encontrar eso? Solo aquí en Partes Mundiales. Adicional, le ofrecemos turbos, arrancadores, alternadores, bombas de inyección para su motor, turbodiesel y turbodiesel intercooler. Véngase ya para Partes Mundiales, deje de pensarlo. Deje de caminar, deje de buscarme amigo. Aquí tenemos la solución. ¿Cansado de problemas con su motor? Véngase para acá, no le haga más remiendo, no gaste más dinero. Cómprase su motorcito completo, con garantía, factura timbrada. Lote de motores Honda, recién llegado de Estados Unidos, mi amigo. Tiene usted un CR-V, tiene usted un Honda Accord, un Prelude. Por acá tengo su motor, serie K24 y F22, en tecnologías VTEC y IVTEC. Por acá los tenemos disponibles en Partes Mundiales. Véngase ya para acá, tenemos su motor Honda. 2% de interés, factura timbrada, motor con garantía por escrito, mi amigo. Solo en Partes Mundiales. ¿Quiere llevarse usted su motor probado? ¿Quiere llevarse usted su motor arrancado? Acá se lo probamos y se lo arrancamos, mi amigo. Solo en Partes Mundiales, con garantía. Venga, visítenos. Heredia, San Joaquín de Flores, 50 metros oeste del Megasúper. Gracias a toda Costa Rica por haber seleccionado a Octosobando para darle una mejor solución. ¡Somos Autosobando! Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Admiren nuestro stock. Y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárelo y se lo traemos al mejor precio garantizado. It's Vichy Montero, Sport, 98, full full extras, manual, 4 cilindros, 4x2, solamente 4 millones. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Económico, Honda Civic X, 2,000, manual, motor, 1,600, 3 veces de garantía y 3 millones y medio. Visítenos, estamos frente a la Bomba Global en Desamparados. Toyota Corolla, 9.4, automático, versión americana, 3 veces de garantía, 2 millones y medio. Save, 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 I can save money. It's Vichy Lancer, 9, 9, manual, full full extras, 2.8 millones, traspaso incluido. ¿Qué esperas? Visítanos, importadordirecto, usa.com Hyundai Elantra, 2001, automático, versión americana, tan solo 3 millones. You're looking for clean quality, pre-owned vehicles and desamparados. Look no further, importadordirecto, USA. You're watching, vendoganga.com Hyundai Elantra, GT, 2002, manual, full full extras, 3 veces de garantía, solamente 3 millones 990. 3 millones 990. Alexa, espera tu llamada. Hyundai Accent, 2001, manual, versión americana, para inscribir, 3 millones. Llame ya. Venga y visítenos, somos importador directo, USA, de la rotonda del Parque de La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la bomba global. Vendoganga, ya, cam. Hola amigos, recuerden que aquí en Autos Olas, les estamos hablando con los mejores vehículos, con las mejores gangas. Autos Olas, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur, del más por menos. Estas son las ofertas que les tenemos para esta semana. Toyota Corolla, 2003, manual, aire acondicionado, dirección hidráulica, para inscribir, versión americana. You're watching, vendoganga.com, Autos Olas. Económico, Chevrolet Aveo, 2004, automática, versión americana, para inscribir, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor 1600. ¿Qué esperas? Vendoganga.com Toyota RAV4, 97, aire acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos, automático, 4x4, para inscribir. Estás viendo el inventario de Autos Olas, por vendoganga.com Económico, Chevrolet Sport, 2007, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctrico, cierre central, para inscribir. Motor 800, full, full economía. Save, 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 I can save money. Hay gran variedad de Toyota Eco, este es un 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor 1500, tecnología VVTi. Con el olor de la gasolina, se mueve este vehículo. ¿Qué esperas? La ganga de la semana, la ganga de la semana. ¿Cuál es? Este Suzuki Saiki Sport 98, manual, 4x4, aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, virus eléctricos, un vehículo que sirve para el trabajo, para el paseo, todo a propósito. ¿Qué esperas? Siguen lloviendo las ofertas acá en Autosolas, este Hyundai Accent 2003, manual, motor 1500, tiene aire acondicionado, diarios eléctricos, dirección hidráulica, cierre central y está para inscribir. ¡Llame ya! Además de los vehículos que usted acaba de ver, les ofrecemos muchos más, 4x4, automóviles, tenemos bucetas también, llámenos a los teléfonos que aparecen acá en pantalla. San Pablo de Heredia, Autosolas, estamos 100 metros al sur del más por menos. Yo soy Olman Agüero, les estaré esperando para atenderle personalmente. ¡Vámonos de paseo en este Hyundai Caliper 9.7 turbodiesel con 2500 centímetros cúbicos, tres puertas, dirección hidráulica, 4x4, aire acondicionado, quema coco y todo al día! Y de colmo se recibe automóvil. Llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad. ¡Linda! ¡Linda! Dodge Ram, modelo 2003, turbodiesel, 4x4, automático, vale 11 millones y medio negociables. Llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. ¡Buenas amigos! Bienvenidos a Insta Usados. Mi nombre es Jorge Vargas, es un placer atenderlos en este momento. En este caso voy a presentarles dos camiones, un Canter que es motor 3800, que está en muy buen estado, es ideal para las condiciones que usted va a ocupar, con aire acondicionado, dirección hidráulica, cabina de volteo para un mejor manejo de su mecánico y con una carrocería ganadera. ¡Buenas amigos! Bienvenidos a Beinsa Seminuevos. Les ofrecemos este Hyundai Tucson 2012, turbodiesel, 4x4, excelente precio. Venga y compruébelo. Les recuerdo también que este vehículo se puede financiar. También tenemos cómodas primas. Llámenos 2272-1500. Adriana González, con mucho gusto la atenderé. Si usted lo que necesita es un camión para su empresa, si su empresa está creciendo y usted necesita trabajar más, darle más productividad, acá en Beinsa le ofrecemos un camión. En este caso le ofrezco un JMC, motor 2800, con cabina de volteo, aire acondicionado, con un chasis de 4,30 metros aprovechable y lo que es una capacidad de carga de 3 toneladas y media. En este caso este camión cuenta con una carrocería arenera que le puede servir muy bien para las necesidades que usted va a ocupar en su labor. Le invitamos a Beinsa, que le ofrecemos esta gran variedad de camiones. Les recuerdo la dirección de la Bomba La Galera, 800 metros norte, a Buscando a Cartago. Mi nombre es Jorge Vargas Zamora, para servirle. Número de teléfono 6057-0709. Mitsubishi L200 2012, 4x4, para su trabajo, para la finca. Venga, aproveche nuestros precios especiales. El L200 a partir del 2009 en adelante. Venga, búsquenos. Le ofrecemos grandes gamas de vehículos a excelentes precios. Llámeme, Adriana González, 8845-1253. En Beinsa usados le ofrecemos también lo que son vehículos de trabajo o línea comercial. Hoy les ofrecemos este JMC. Este es motor 2.8 turbodiesel. Cabina de volteo, aire acondicionado, volante ajustable, tapicería en tela. Está en excelentes condiciones. Es chasis de 4 metros de largo. En esta ocasión les vengo a presentar el Citroën C4. Un excelente vehículo para usted y su familia. Este vehículo cuenta con lo que sería un techo parorámico. Viene con aros de lujo. Tiene un motor 2000. Es automático. Es caja dual. Es por mode. Ya sea que usted puede manejarlo de forma automática solamente o lo puede usar también manual. ¿Y sabe qué es lo que más le va a gustar? Que precio. Ya que este carro está en 7 millones de colones. Y ahora, durante esta semana, solamente lo vamos a tener en 3 millones 900. Este carro tiene que ser suyo. No deje que otro se lo lleve. Le ofrecemos también este Mitsubishi Canter modelo 2008. Diesel, cabina de volteo, volante ajustable, tapicería en tela. Un chasis de 5 metros y medio. En tan solo 20 mil dólares. Tenemos ofertas de financiamiento para lo que es línea comercial. Llámenos. Estamos sobre la carretera Cartago en Lomas de Allarco. Mi nombre es Alexander Moya. 8842-4777. Buenas amigos. Un excelente vehículo para ustedes. Es un Jimny. Motor 1300. En excelente estado. Tapicería intacta. De marchas. Este carro puede ser suyo. Ahorita lo tenemos en una módica suma de 12 mil dólares. Aprovechelo. Un excelente vehículo para usted y su familia. Si busca su Suzuki Jimny, recuerde, ve Insa. Acá le tengo varios colores a disposición y para que se lo lleve inmediatamente. Recuerde, Jorge Vargas Zamora. Número de teléfono 6057-0709. Le invitamos a Ve Insa Seminuevos aquí en Lomas de Allarco, carretera hacia Cartago. Le ofrecemos este Mazda 3 2009. Excelente precio. Vidrios eléctricos, aire acondicionado, dirección hidráulica, aros de lujo, full extras. Para usted que anda buscando su sedán, venga, búsquelo aquí en Ve Insa. Les vengo a presentar la oferta de esta semana. Les presento la Montero Sport 2008. Es un motor 2.8 turbodiesel. Excelente para lo que es el uso personal y para el trabajo. Uno de los carros más vendidos por la agencia. Es el más buscado por su chasis, por su fortaleza. Lléveselo usted. Durante esta semana va a estar un precio de 10 millones de colones. Con solo ese precio se está ahorrando 3 millones de lo que andan en el mercado. Lléveselo ya. Jorge Vargas Zamora para servirle. Mi número de teléfono es 6057-0709. Bueno amigos y amigas de Vendoganga.com. Hemos llegado al final de este programa y me despido acá desde Lomas de Allarco, Ve Insa, semi nuevos. Visítenos, Vendoganga.com y en Face. Vendoganga.